muchachos miren hay un detalle con todas las cuestiones inalámbricas y sobre todo algo muy interesante que viene con los demás servicios en la nube como xcloud o stadia si pollo vas a hablar de nueva cuenta de esas cosas sí pero en este caso vamos a ver por qué en pc nos hace mucho ruido esas ideas porque también otra explicación para estar entrando a este mundo es de que por qué en pc no nos gusta utilizar cosas inalámbricas no sé si se han dado cuenta cuando a un pecerdo como aquí a su servidor llegan con un control inalámbrico con tus audífonos bluetooth y dices vamos a jugar bien siempre hacemos una cara de disgusto así de por qué es algo que no se entiende muy bien salvo fuera de esta comunidad en audiófilos los audiófilos entienden muy bien honesto pero nosotros en pc también lo entendemos y queremos repartir ese conocimiento de cuánto es tolerable de ese retardo que tienen estas cuestiones por su propia naturaleza entonces cuando tú en un juego tú vas ejecutas una acción pulsas un botón del mouse el botón de tu control favorito ese botón activa una circuitería esa circuitería se comunica con otro lugar mediante cable o inalámbrico en ese lugar se envían las señales si estás en un servidor se envían al servidor el servidor refleja una señal y pum tienes un regreso iluminando tus pixeles en pantalla entonces en la circuitería básicamente no vamos a tener algo que nos asuste precisamente porque pues se puede medir el retardo o cuánto cuánto tiempo duró esa operación pero la verdad es que no lo vamos a poder detectar nosotros de manera perceptible que nos afecta pero cuando nosotros estamos utilizando cosas inalámbricas o servidores remotos si tienen un retraso tienen el retraso natural del dispositivo del protocolo que utilizó y sobre todo el retardo en la red sí y todo tiene un retardo el monitor tiene un retardo el control tiene un retardo el teclado tiene un retardo todo tiene un retardo sale pero esos retardos tenemos que irlos sumando los retardos son mucho menores cuando son cuando están conectados alámbricamente vamos a poner un ejemplo con los controles populares sale vamos a poner el ejemplo de cuánto tiempo de retardo tenemos entre un xbox one un control de xbox one si está si está inalámbrico tenemos un retardo de 6.9 milisegundos en un xbox 360 tenemos un retardo de 8.3 milisegundos dual shock 4 10 milisegundos y el xbox 360 wireless tiene un retardo de 12.6 milisegundos ojo los mejores monitores gamer los mejores monitores para estar jugando los monitores de competencia tienen un retardo menor o igual a un milisegundo así que ya van viendo porque nos desagrada estar jugando inalámbricamente alámbricamente cambia mucho alámbricamente el xbox one tiene 2.6 milisegundos el xbox 360 tiene 2.3 milisegundos y el dual shock 4 que era horrible en inalámbrico alámbrico se convierte en una opción fiable con 1.2 milisegundos o sea ese retardo natural inalámbricamente lo tienes que es ir sumando sale entonces pues bueno no hay problema con estos dispositivos no hay problema está por debajo de lo que estaríamos preocupándonos de manera alámbricamente inalámbricamente hay que ver ahora si tú utilizas audio en bluetooth y por lo regular pasa así estás metiendo un retardo que no está muy bien controlado algunos dispositivos bluetooth tienen hasta 500 milisegundos de retardo es medio segundo de retardo y eso lo puedes ver en tu tele en tu en tu soundbar como se desincronizan a veces entonces tienes el retardo de la red tienes el retardo de tu control tienes el retardo del audio estás haciendo un desorden ahí con tus habilidades y otra cuestión es también las televisiones aunque las televisiones estén en modo gamer las televisiones tienen altísimos retardos muchas de las televisiones andan por los 200 milisegundos de retardo muchachos entonces cuando bajan no he visto ninguna televisión ya bien detalladamente que esté por debajo de los 80 milisegundos no he visto ninguna ninguna televisión que esté por debajo de los 80 milisegundos pero porque es esto importante bueno hemos entendido porque en pc no nos gusta utilizar cosas inalámbricas hay algunas cuestiones que aminoran mucho esas cuestiones por ejemplo los protocolos este algunos trucos que nosotros tenemos utilizar doble banda en el router se puede hacer se puede hacer se puede liberar mucho de esas cosas pero algo muy importante es entender o sea si tú me estás viendo ahorita y tú estás diciéndome ya me estás teclando ahí la opinión de que pollo yo juego muy bien yo puedo estar muy bien yo estoy me encanta estar en mi colchón entonces etcétera etcétera quiero ver mi tele a 200 metros allá todo eso y yo juego perfectamente bien bueno aquí hay un experimento muy interesante que yo vi en twitter no recuerdo dónde lo vi si lo encuentro se los paso pero le voy a mandar a la a la a quien desarrolló eso creo que fue una chica vamos a mandarle este material porque porque esto es una prueba de retardo milisegundos entonces si nosotros estamos tocando y viendo y haciendo pues podemos ver la letra inmediatamente ahí no quizás nosotros queremos probar el retardo que hay del dualshock 4 que era de 10 milisegundos que se siente horrendo no según nosotros según nosotros se siente horrendo yo lo veo casi inmediato si yo lo veo casi inmediato pero qué pasa entonces cuando nosotros subimos la apuesta vamos a poner un retardo tipo bluetooth de gama media vamos a dejarlo con un retardo de 250 milisegundos me si 250 entonces vamos a empezar a escribir aquí a b c entonces vamos a ver no sé mi nombre es pollo verga si se tarda no y entonces ya tenemos una descripción más o menos fuerte de lo que pasa entonces si tú cuando estás enfrente de tu tele y estás pulsando tus botones y ves que no te responde es porque tienes un input lag muy muy fuerte y son una suma de todos los factores porque es importante tener esto en cuenta y tenerlo ahí o sea hay gente que 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 el bluetooth les gusta yo no sé por qué pero el protocolo es lento por por sí no estoy diciendo que es tan lento como 500 milisegundos siempre no les estoy diciendo que hay dispositivos malos que están dándote un retardo de 500 milisegundos como se ve un retardo de 500 milisegundos cuando yo escribo mi nombre o sea básicamente ya maté a tres enemigos y apenas terminó de cubrirse mi nombre entonces esto es importante tenerlo en contexto eso es importante tenerlo ahí y yo diría que cualquier cosa menor a 10 milisegundos ni te preocupes sale menor a 10 milisegundos ni te preocupes si tú estás jugando alto rendimiento si tú eres un gamer casual quizás el input de tu tele sea suficiente 80 milisegundos para que tú estés jugando y no te cause algún algún conflicto en la cabeza pero lo importante de esto es y ya me alargué mucho con esto es que conozcas que hay deficiencias en el hardware ningún hardware es perfecto ninguno ninguno muchachos pero cuando estamos hablando de los servicios en línea ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque estamos invirtiendo dinero ya invertimos en nuestro ratoncito en nuestro tecladito en nuestro control elite que invertimos todo si quieres tener una buena experiencia de juego entonces lo que es normal y natural como gamer es tener miedo por este tipo de retardo o sea yo no quiero tener que mis habilidades dependan de una mala conexión a internet entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que va a pasar con xcloud y estudio y que creen midieron el retardo el retardo el retardo de xcloud xcloud que es el de consolas y nosotros ustedes ya sabrán que cuando a los pecerdos nos mencionan consolas de inmediato es así de que así está feo no pero son 67 milisegundos que se midieron en xcloud tú podrías tolerar 67 milisegundos los podrías distinguir quizás no quizás sea algo completamente entendible completamente manejable completamente estable si esta idea tuvo mucho más lag pero pues obviamente era una versión muy alfa lo que se mostró de las consolas bueno tuvo esa medición 67 milisegundos y les aseguro que se va a optimizar aún más entonces esta prueba es clave esta prueba es clave entonces ya no vamos a vivir en el engaño o sea vamos a saber que nuestros dispositivos tienen un fallo entre comillas un retardo que si lo vamos sumando nos va a dar el retardo total y ahí es cuando nosotros empezamos a tener el hándicap entonces te recomiendo que tú veas esta página y que tú veas cuando estás escribiendo cuánto es lo máximo en retardo que aguantarías escribiendo porque ese es el propósito de este experimento que está haciendo esta persona pero lo que yo te quiero mostrar es ver que los servicios que vienen tienen un retardo muy bajo y que inclusive muchos de nuestros dispositivos en la casa son más lentos que lo que van a tener entonces es por eso mismo que les digo que estas opciones vienen para quedarse no se van a cambiar lo único malo que les podría pasar es que lleven un muy mal manejo y tienen todo lo de perder cuando tienen todas las de perder pues no queda más que arriesgarse así que eso es lo que yo quiero ver cómo se van a arriesgar esos dos servicios cómo nos van a entregar a nosotros el servicio pero al menos por tener una señal que va de tu casa al servidor y de regreso y que tenga tan poco retardo wow eh cuidado porque inclusive supera ese retardo todo lo local que podrías tener tú en tu casita así que material para reflexionar material para pensar material para que no nos quieran ver la cara entonces todo tiene un retardo no importa que esté alámbrico o inalámbrico pero qué tanto puedes soportar tú y el campeón o los campeones no quieren nada de retardo así que es algo que vamos a ir descubriendo describiendo y viendo sobre todo qué clientes son los que les va a servir pero al menos por la causa del retardo no hay más sin más por el momento muchachos este vídeo quise hacerlo educativo para ustedes un poquito reflexivo como siempre pero les agradezco que se hayan visto este el mismo entonces ya saben que ustedes están invitados aquí a seguirnos en el canal porque subimos vídeo diario activa la campanita dame like suscríbete al canal si este material te gustó bueno de todas maneras yo te dejo las redes sociales abajo la gabachita está atrás de la cámara y en el apoyo aquí presente para que no nos vean la cara a nadie ni en consolas ni en pc vamos a seguirle muchachos bye bye